Hola, hoy voy a entrevistar a mi papá acerca de la contaminación industrial. ¿Qué es la contaminación industrial? La contaminación industrial es la que se ocasiona por los procesos de las industrias de todo tipo, como la industria alimenticia, la industria metalúrgica, la industria del papel, la industria minera, la industria de elaboración de bienes, como los jabones, los plásticos y otros. Bueno, ¿cómo contaminan las industrias al ambiente? Contaminan al vertirle sus residuos de los procesos, de los diferentes procesos que tienen. Por ejemplo, residuos líquidos que pueden contaminar los ríos, residuos sólidos que contaminan la tierra, residuos gaseosos que contaminan el aire. Bueno, ¿cuáles industrias son las que más desechos arrojan? Las industrias más contaminantes generalmente son las industrias químicas, las industrias del plástico, la industria del papel, la industria del cuero y la minería en general. Bueno, ¿cuáles son las emisiones? Las emisiones que desechan estas industrias son emisiones gaseosas, que son producto de los gases que salen de sus chimeneas y de sus hornos, y esos gases llevan contaminantes que dañan el aire, contaminan el aire que respiramos. Están los contaminantes líquidos que son químicos disueltos que si se vierten a los ríos, entonces pueden matar a los peces y a las plantas de los ríos y a toda la fauna. Y están los residuos sólidos que pueden ser residuos sólidos orgánicos que se pudren y si no se manejan bien, entonces atraen plagas, ratas, cucarachas y otros animales que pueden traer enfermedades, y residuos sólidos que son inorgánicos, que pueden ser reciclables, pero que cuando se acumulan en gran cantidad se vuelven problemas para la ciudad y para sus habitantes. Otra emisión que tienen las industrias es la emisión de ruido, la contaminación sonora que causan las industrias, si no se maneja bien puede ser molesta para las personas que viven a su alrededor. Bueno, ahora, ¿qué soluciones le podríamos dar a esta contaminación? Pues primero, las empresas deben tener plantas de tratamiento de aguas para purificar las aguas antes de vertirlas a los ríos nuevamente. También deben tener filtros en sus calderas para purificar los gases de combustión de las calderas y eliminarles los productos nocivos que lleven esos gases para no ir a enfermar a las personas. Y en cuanto a los productos sólidos, deben clasificar esos productos antes de llevarlos a los rellenos sanitarios. Entonces, tomar todos los productos que son orgánicos y llevarlos a un lugar donde se puedan aprovechar y se puedan convertir en abonos para las plantas. Y los productos que no son orgánicos, entonces clasificarlos y separarlos, separar el papel, el vidrio, el plástico, para, dado que son productos reciclables, pues, llevarlos a procesos para que se les pueda dar un segundo, tercer, cuarto uso a esos materiales. Y en cuanto a la contaminación sonora, pues deben instalar aditamentos en sus máquinas para hacerlas menos ruidosas y así no molestar a las comunidades que viven a sus alrededores. Ok, muy bien, esto es la entrevista de mi papá, seguimos con la entrevista de mi mamá.